De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Acapulco, Enrique Castro Soto, los efectos de Otis, justamente a menos de un mes de la temporada vacacional de diciembre, estaba dando alertas de que no sucedería. Sin embargo, hay un esfuerzo conjunto entre gobiernos e iniciativa privada que está dando luz verde a que esto sea posible. Para el cierre de año puedan habilitarse un 25% de los restaurantes de la zona turística de Acapulco, tanto afiliados a la canina como no afiliados. El sector hotelero y la limpieza de playas y avenidas. ¿Por qué el sector hotelero? Se tienen estimaciones que para el cierre de año tengamos alrededor de 4.500 cuartos hotel y de oferta extrahotelera. Castro Soto refirió que es necesario que haya sustentabilidad para el grueso de turismo que llegue al puerto, por ello la importancia de que la hotelería se refuerce y se trabaje para que mayor número de despederías estén operando. Asimismo, explicó que el sector de restaurantes ya está trabajando en paquetes para las cenas de Navidad y Año Nuevo y más ahora de la confirmación de la realización de la gala de pirotecnia. Prácticamente todos los restaurantes que abran van a ofrecer este servicio, ya sea para consumo en la unidad económica o para servicio a domicilio, delivery, pero va a haber esa reactivación. Calculamos, repito, de un 25% para el sector restaurantero. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.